Tenga muchísimo cuidado, si usted de repente para mantenerse bien va a los gimnasios, porque hasta ahí ha entrado la delincuencia. Vamos a ver las imágenes de un hábil sujeto que se convirtió en el terror de estos locales, porque se apodera de las pertenencias de los clientes sin levantar sospechas. ¿Por qué? Se lo mostramos a continuación. Este fornido hombre que viste ropa deportiva, alto y detestrigueña, finge ser amante de las pesas y los ejercicios, pero en realidad es un ladrón y se ha convertido en el terror de los gimnasios. Observe su modalidad, finge estar concentrado realizando ejercicios, pero en realidad observa minuciosamente el panorama para esperar el momento oportuno de levantarse un celular que estaba enchufado mientras su dueño hacía ejercicios. Tras el robo se le puede ver que camina estirando las manos y sujetando una toalla con la que esconde el aparato móvil. Segundos después, abandona el gimnasio ubicado en la cuadra 2 de la calle México en Chorrillos, al que acudió como alumno libre, solo esa vez. La víctima dejó su celular cargando, estaba haciendo sus ejercicios por otro lado, entonces el joven, que entró como clase libre, estaba haciendo sus ejercicios acá, ha visto, ha tenido la oportunidad de llevarse el celular, lo cogió y se fue. Pero este sujeto también acudió a otro gimnasio de la avenida Guaylas con la misma careta. Y el chico comenzó a entrenar, subía, todo nervioso, miraba para un lado, pagó su clase, subía, bajaba. Tras pagar 5 soles como alumno libre, se puso a realizar su propia rutina de ejercicios con la finalidad de buscar su objetivo. Abrió su canguro, su mochila y metió el canguro, que es algo chico, ¿no? Algo rápido lo hizo. Cuando se dieron cuenta del robo, este sujeto ya había escapado. Si lo reconoce, no duden en denunciarlo, porque usted podría ser su próxima víctima.